que se enlacen y compartan con nosotros. Y aquí, me falta una luz ahí encender nada más, director, si me hace el favor. Ahí estamos, pura vida. Muchas gracias. Ya estamos en el Facebook Live, ahí para que los amigos se puedan también conectar y enlazar con nosotros aquí en Acontecer Espartano y algo más. Gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucha información definitivamente para que ustedes puedan compartir con nosotros ya. Listo, presto y preparado nuestro director, don Rodrigo Moya Chacón, a nombre de Centro Turístico y Restaurante Olas Grandes en San Juan Grande Esparza. Recuerde que estamos para toda la familia con este maravilloso lugar, Centro Turístico y Restaurante Olas Grandes, teléfono 2592-2828. Tenemos piscina para niños y muy pronto nuestra piscina Olas Grandes para adultos haciendo los últimos finiquitos a punto de abrir. Centro Turístico, Restaurante Olas Grandes, te ofrece restaurante abierto al público. La comida china que hacemos en Olas Grandes es otro nivel. Definitivamente, el lugar donde fusionamos cocina oriental, comida nacional, pastas, mariscos y carnes, cervezas, bebidas de la casa y licores internacionales. Horario 10 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Búsquenos, ya lo sabe, en El Waze como Olas Grandes, Facebook, Centro Turístico Olas Grandes. Puedes pagar en efectivo sin P o con tarjeta, teléfono 2592-2828, 2592-2828. La temporada de verano ya llegó y con ella los viajes a la playa, piscina y montaña. Por ello, en Puerto Libro, El Gallo Más Gallo, vas a encontrar vasos térmicos, hileras, toldos, parrillas, sombrillas, sillas, inflables, sillas, por supuesto, inflables. Las sillas no son inflables. Por supuesto, lo que son inflables son esos flotadores para los pequeñitos, para que esté seguro, en la piscina, en el paseo familiar, bicicletas, implementos de cocina, abanicos desde 12.495 colones. Muchas opciones más, los esperamos. Por supuesto, en Puerto Libro, El Gallo Más Gallo, donde se trata directamente con los dueños, porque en este patio, solo, solo, este gallo canta, somos Puerto Libro, El Gallo Más Gallo. Estamos en Acontecer Espartano y algo más, estamos a nombre de correr detrás del autobús, no, eso es cosa del pasado, con Empresarios Unidos, usted puede comprar sus tiquetes en línea www.mibus.crm. Recuerde, en nuestro WhatsApp, 7101-4196, 7101-4196, de Empresarios Unidos Calidad, en el servicio de transporte público. Estamos en Acontecer Espartano y algo más, estamos en los 107.9 FM. La Universidad Castro Carazo, en Punta Arenas, es el lugar donde se preparan profesionales de éxito. Hay que ponerle ahí el pasador, don Rodrigo, la llavecita para que quede ahí asegurada también. Con la Universidad Castro Carazo, el lugar donde se preparan profesionales de éxito, para los que no se rinden, Universidad Castro Carazo, en Punta Arenas, 2661-4056, y el WhatsApp, 8371-1010. Próximamente contaremos con el campo más grande y moderno de Punta Arenas, Universidad Castro Carazo. Estamos en Acontecer Espartano y algo más, don Rodrigo Moya Chacón, señor director, como siempre, un gusto saludarlo, un placer. Muchísima información para hoy, con lo más relevante del acontecer regional, nacional e internacional. Una conferencia de prensa ayer bastante nutrida, tema de útiles escolares, que este gobierno de la República dice, vamos a ponerle mucha, y le estamos poniendo mucha atención a través del Ministerio de Economía, el que es el Ministerio de los Consumidores, dicen ellos, de esa manera, y eso, bueno, por supuesto que el pueblo lo debe de conocer y lo debe de aprovechar. Nosotros con nuestras observaciones también, por supuesto, a todos los temas, aquí en Acontecer Espartano y algo más. ¿Qué tal, director? Gusto saludarlo, buenos días. Acontecer Espartano y algo más. Buenos días, Rodri, buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes, bueno, ya con nosotros, Doña Flor Ivette López, que no podía faltar acá los jueves, en este programa, Acontecer Espartano y algo más, siempre hace falta Doña Flor Ivette, ya. Estamos en la cabina, acá en San Juan Chiquito, en Esparza, gracias a Dios, y ya ella se vino desde la gran Chacarita, ahí donde vive Doña Flor Ivette. Ahora nos estará contando algunas cosas importantes siempre, temas de sumo interés que escuchamos con Doña Flor Ivette. Un nuevo comienzo, hoy 26 de enero, del libro Momentos de Quetud con Dios, de la estadounidense Joyce Meyer. Ayer escuchamos, leemos la reflexión, un nuevo comienzo, dice así. A lo largo de toda la escritura, Dios perdonó, redimió y usó a personas comunes de maneras poderosas. Nuestro Dios es el Dios de los cambios, segundas oportunidades y nuevos comienzos. Tal vez está atrapado, congelado en un momento, podría ser un fracaso personal de algún tipo, o algo completamente fuera de su control, como una enfermedad o la muerte de un ser querido. Tal vez le haya decepcionado una expectativa insatisfecha, las cosas no salieron como quería. Entonces piensa, se acabó, es muy tarde para mí. Pero no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para tener un nuevo comienzo, cuando tiene a Jesús en su vida. Su pasado no es su destino. Si se niega a perder la esperanza y comienza a verme o Dios, no solo restaurará lo que ha perdido, sino que hará que su vida sea mucho mejor. Señor, termina esta reflexión y nos dice, el dolor de su pasado no puede tener el gran plan de Dios para su futuro. Bueno, como muchas veces lo decimos y una vez más hoy, verá Dios acompañándonos en este programa, Acontecer Espartano y Algo Más, en esta mañana bonita de jueves, cuando solo le faltan cinco días ya, al primer mes del año del 2023, enero, en cinco días estaremos diciendo que enero ya pasó. Así es que pasaría el primer mes, qué rápido, del año 2023, año en el que estamos llenos de esperanzas, llenos de inquietudes, deseosos de colaborar, deseosos de hacer de este año, para todos un año mucho mejor que el año pasado. Así es que esa es la esperanza y ese es el ruego a Dios para todos nuestros amigos y amigas oyentes. Ayer, bueno, tuvimos la oportunidad, qué curioso, hoy a la una de la mañana estábamos llegando, doña Flory, a la una de la mañana llegamos acá. Era la una cuando yo me estaba acostando, veníamos del estadio Ricardo Zapriza, fuimos primero a la conferencia de prensa, bueno, estuvimos en el programa con Francisco Chango ayer, aquí en la mañana, después del programa, el desayuno habitual, suficiente y necesario, nos fuimos para San José, un viaje un poquito difícil, muchas presas, nos fuimos por la ruta 1 y allá, llegando allá a San José, después de la juela, y antes de llegar a San José, uno se topó ahí con un problemita de tránsito que nos costó llegar, pero llegamos, instalaciones del INSS, allá, Instituto Nacional de Seguros, parqueo, muy bien tratado, muy bien, de verdad que uno se siente en casa, íbamos para casa presidencial, que ahora las conferencias de prensa pues se están realizando en una, en el lugar, bonito lugar que tiene el INSS, y de verdad que yo siento también que el presidente se siente muy a gusto, ahí como que se va a quedar muchos días, porque se siente, se le ve que le gusta ese lugar. Ahí estuvimos, bueno, ahora vamos a escuchar algunas de las inquietudes de las cosas que ayer se dijeron, una conferencia de prensa un poquito diferente a la que se han hecho, era, bueno, la primera después del viaje a Europa del señor presidente, y lo vimos que venía con muchas ganas de hacer cosas interesantes, nos gustó, ahí estuvimos, no nos cuentan, más bien estamos contando, y después nos fuimos al estadio, un poquito de lluvia en el estadio Ricardo Zaprisa, pero había bastante gente, no había mucha afición porteña, yo siento que los porteños están un poquito fríos con el equipo, aquello que hacían en el año anterior, que tenía muchas expectativas, pareciera como que se han ampliado, no sé las razones, pero están fríos en el puerto, y ayer en una noche fría también, poquito de lluvia, pero la verdad que no afectó a gran cosa, con un, diría uno, por lo menos un 60, un 65% de gente en el estadio, con una mayoría del Zaprisa, gana Zaprisa 3 a 0, donde pudo, marcadores, a veces los porteros jugaron muy buenos papeles, los dos, Zaprisa no estuvo viendo el partido, todo un momento que salvó el arco zaprisista, pero de Zaprisa jugó mucho más, la verdad que sí, y marcador 3 a 0, a uno cuando ve uno estas cosas y cuando va al estadio y ve la diferencia que hay en organización, en gente, uno entiende cómo, o entiende por qué hay cuatro o tres equipos que hacen y deshacen en el fútbol costarricense, y son los que están allá arriba porque tienen muchas, muchas ventajas, marcan una gran diferencia que cuando uno ve eso, pues no tablará el Estadio Zaprisa, hace tiempo yo no iba al Estadio Zaprisa, viejo, con algunas cosas viejas que tiene ahí, pero sigue siendo un lugar muy atractivo para ir a ver fútbol, el Estadio Ricardo Zaprisa, ahí baja, y en los zaprisistas celebraban, miren que uno, yo no celebraba los goles, entonces todo el mundo sabe que soy zaprisista, pero era contra el puerto y entonces, pues uno aplaudía cosas, pero no era ese fervor que uno puede sentir porque le está ganando el equipo morado, así al estilo de algunos, uno a veces con el corazón un poquito dividido, queríamos que ganara Zaprisa, pero no queríamos que golearan, sí, sí, esas cosas que uno vive y que de verdad, cómo no voy a querer yo en la provincia donde hace más de 40 años me vine, y uno, lo he dicho muchas veces, uno no es de donde nace, uno es de donde vive, y yo vivo en Punta Arenas y por eso, gracias a Dios, estas cosas y estas oportunidades que vivimos, esto es acontecer espartano y algo más, recuerden que estamos celebrando en Punta Arenas en Esparza, la Virgen de la Candelaria, hoy hay grandes actividades como han estado viendo desde el 20 y hasta el 2 de febrero, dentro de lo que hoy usted puede disfrutar a la 1 de la tarde mascaradas, hay el Santo Rosario a las 5 y 15 en la iglesia, también la 9 de la Nuestra Señora de la Candelaria y hay un baile, un baile bien bonito que se arma acá conjuntos musicales que creo están yendo a tocar en forma gratuita colaborando con la iglesia, hoy hay baile a las 7 de la noche con el grupo Garrobero Renovación Musical, así es que ya sabe, el que quiere ir a mover las manos y si es que fue el señor anterior, hoy 7 de la noche en los alrededores de los jardines de la iglesia católica acá en Esparza, Rodríguez. Aquí estamos director, 7 con 48 minutos en la mañana, la hora en todo el territorio nacional, ya vamos a saludar a doña Floribed López Ugalde, aquí en Acontecer Espartano y algo más, gracias a todos por poner la radio, 7 con 49, la hora en todo el territorio nacional, es el nombre de Cemento Fortaleza porque de esto estamos hechos y distribuye la gran ferretería, las grandes ferreterías en todo el territorio nacional, en Cóbano lo distribuye Mapesa, recuerde que perdón, en Cóbano Depósito de Materiales y Ferretería Cóbano y también en Paquera, en Esparza, Mapesa y así en todo el territorio nacional los principales centros ferreteros. Entendemos la molestia de la afición y sabemos que han dejado de ir al estadio pero estamos trabajando para que esas personas que han dejado de ir al estadio como usted lo nota, Rodrigo, yo creo que lo notamos todos, la afición puntarense se ha enfriado y va va relacionado al fútbol es así, lamentablemente muchas veces somos resultadistas o somos acomodados o somos emocionales el ímpetu también de ese arranque de volver a primera división ese ímpetu a mí me parece que se le contagió a los jugadores y a la afición y ya se enfriaron los jugadores y también la afición y hay otros factores por ahí a los que se refiere el señor Vargas aquí lo vamos a escuchar dice entendemos la molestia de la afición y necesitamos que regresen estamos trabajando para que regresen al estadio escuchamos parte de lo que dijo ayer Alexander Vargas en conferencia de prensa para la segunda y aparte es el compañero que la afición que apuntaría sería muy exigente ellos les gusta ganar a pesar de que no son de los equipos tradicionales se sienten importantes tienen gran afición entonces cuando los resultados no se dan es normal que ellos no quieren ir al estadio quiera que el entrenador se vaya eso es normal lo ha habido esa prisa lo ha habido la riga lo ha habido pero bueno yo no te voy a decir que este equipo no es de Alexander Vargas ni es de José Hernández ni es de Guido Jiménez este equipo es de puntaleras y por lo tal por lo tanto ellos tienen que seguir apoyando ellos tienen que seguir llegando en el grupo independientemente de quien juegue y quien esté armando entonces creo que por ahí nos están castigando pero nosotros también estamos trabajando para que esa gente se vuelva a acercar al estadio porque nos ocupamos siempre ha sido un factor importante en nuestro desempeño nos motiva nos inspira siempre decía que era como una vitamina directa a la pena para que nosotros siguieramos luchando pero bueno entendemos que ellos están creo yo que están muy bravos pero los entiendo y vamos a seguir y la primera lo de la entrega del que está haciendo el equipo bueno o sea yo tengo que hacer el análisis hay cositas que no me gustan obviamente un 3 a 0 que dicen muchas cosas no yo no puedo poner ninguna excusa si nos ganan 3 a 0 es porque todo estuvo mal no todo estuvo bien eso lo hay que ser claro entonces desde la actitud desde la estructura desde la presión desde la vocación física entonces voy a hacer un análisis no me gusta emitir criterios sin ver el video hoy mismo créame hoy mismo créame que apenas llega llego al hotel donde estoy hospedado voy a agarrar al insistente y al mi analista para verlo y le voy a hacer madurar porque aquí yo no quiero regalar nada porque a mi nunca me han regalado nada siempre me ha costado entonces aunque llegue a las 2 5 de la mañana voy a ver el video me voy a ajustar a lo que tenga que hacer para mañana cuando estemos en el entrenamiento comenzar a hacer las cosas que se tienen que hacer ahí está don Alexander Vargas el director técnico el odontólogo el señor que tiene a cargo el equipo de Punta Arenas Fútbol Club el odontólogo con especialidad en fútbol aquí no está bien digo yo porque no no entiendo señor Florio ahorita nos nos puede corregir que le digan el doctor porque no yo digo que no es doctor si es doctor doctor si claro el doctor el especialista en odontología pero eso es doctor si está bien yo pienso que un odontólogo no es un doctor si un odontólogo es un doctor especializado en odontología aquí escuchamos a Alexander Vargas pero igual este eso es la hoja del tamal verdad en este en este momento me parece este con todo respeto un poco relevante pero bueno ahí está la observación también que hace nuestro director siete con cincuenta y tres en la mañana don Rodrigo dice Alexander Vargas ayer un colega le hace una pregunta interesante en la conferencia de prensa yo no tuve la oportunidad de preguntar esto de las conferencias de prensa pues hay que apegarse a un tiempo y cuando venía mi turno ya estaba fuera de fuera de tiempo y no tuvimos la oportunidad de preguntar pero lo importante es traer la información para todos ustedes dice don Alexander Vargas un colega le pregunta sobre estos jugadores que repuntaron el torneo anterior y fueron mediáticos y recibieron aumento de salario y se dijo este vea este están preguntando por usted Antonio Hernández el mundial vea José Hernández Zapriza y la liga están preguntando por usted vea Cliver Gómez Zapriza y la liga Herediano tienen interés en usted vea Guido Jiménez por ahí todo ese tema verdad esa parte mediática hasta qué punto y voy a decirlo este así a lo tico hasta qué punto estos jugadores se enfermaron hasta qué punto quizá andan un poco distraídos no están completamente enfocados en jugar en para y por punta arenas y evidentemente han bajado su nivel eso es lo que es evidente que han bajado su nivel lo otro bueno se lo consultaron al entrenador y eso fue lo que dijo ayer en conferencia de prensa ellos no alcanzan tal vez 20 partidos 25 partidos el primer por decirles un dato ahí voy de nuevo porque lo puse un poquito adelantado ahí inicia son dos minutos con 14 que escuchamos a Vargas vamos a ver eso es una cosa que no hemos hablado con ellos personalmente yo lo he hablado he tratado que que esos focos no nos interrumpan no nos saquen del objetivo principal que es puntarevas hasta el último día que ellos hay con nosotros ellos tienen que luchar ellos son jóvenes muy jóvenes muchos de ellos no alcanzan tal vez 20 partidos 25 partidos el primer por decirles un dato entonces yo espero en Dios que ellos estén haciendo las cosas como tienen que ser profesionalmente porque ha habido una buena incidencia con todos nosotros el cuerpo técnico y nos hemos respaldado entonces yo siento que ellos también tienen que tener esa cuota de responsabilidad de respaldar el trabajo que hacemos porque tiene que ser hecho eso no es si ahora me quieren los demás equipos y ya no me importa no créanme que todas las cosas se hablan y todas las cosas tenemos que corregirlas si están presentando por eso quiero quiero volver a hablar con ellos ya quiero estar mañana en el salmiento para tratar de revertir esas cosas que también ustedes sí están pasando yo tengo un criterio pero bueno no voy a hablar con ellos nuevamente porque yo sé que si el equipo ahorita no ha buscado a Vector Escoral algo está pasando pero bueno no todo le voy a echar la culpa a ellos porque el torneo pasado hicieron un gran papel ahora las cosas también están saliendo como mucha gente quiere hay mucha prensa y muchos aficionados que nos han tirado es un equipo que el torneo pasado solo perdió tres partidos de fase regular y ahora nos ha costado muchas victorias pero nos siguen titulando está bien está bien que nos nos titiquen porque la victoria no ha llegado pero también quiero que que vean que el grupo ha hecho un gran trabajo de un equipo que tenía ocho años de no hacer de no estar en primera división y en primer torneo cuando vuelve se clasifica eso ya pasó yo sé que ya pasó pero bueno no quiero tocar ese tema Adelante Don Rodrigo Moya Chacón en Acontecer Espartano y en algo más y ya aquí con Doña Floribed López Ugalde Bueno si ante esa pregunta que nosotros escuchamos anoche después del partido es totalmente cierto verá que siempre hay cosas que ahí traen a los jugadores y uno está viendo el rendimiento del equipo de Punta Arenas hoy no es aquel rendimiento que incluso sorprendió como dicen a propios extraños cuando Horacio Esquivel se va en forma bastante rara un cambio de timón que dio el equipo de Punta Arenas y que alguna gente esperaba que no funcionara el cambio pero al final las cosas fueron al revés y Don Alexander parecía tenía la varita mágica para levantar al equipo y ahí lo tuvo siendo el equipo que más gente llevaba a los estadios que estuvo prácticamente en la parte final ahí entre los mejores cuatro y eso era una sorpresa bueno pero ahora hay quienes dicen y cuando hablan mal del equipo dicen bueno es que este señor hizo o agarró lo que le dejó Horacio Esquivel y por eso estaba bien pero el trabajo lo había hecho dicen algunos Horacio Esquivel bueno al final pasa lo que pasa y algunos jugadores se van del equipo de Punta Arenas algunos han sido como ya todos sabemos manoseados digámoslo así por equipos de arriba Zapriza La Liga Heredia hablan estos jugadores y eso posiblemente a veces distrae a veces hace que uno bueno la cosa es que el puerto dista mucho del equipo que teníamos y fútbol internacional don Rodrigo también como el caso de Pikachu Hernández que se habla que puede ir a Lituania que puede ir a este otro país se me olvidan donde podría ir Armenia este país Armenia justamente que tiene opciones en diferentes países entonces eso y digámoslo así claramente en jugadores tan jóvenes que de la noche a la mañana la vida les está cambiando aceleradamente en algún momento puede influir pero aquí está doña Floribel López para saludarla don Rodrigo Moya en acontecer espartano y algo más doña Florie que ya conoce su casa está en su casa doña Florie que vienen muchos invitados usted no es una invitada es parte nuestra de nuestro programa nada más que hoy estamos en otro escenario normalmente está allá en el hotel las brisas o estamos allá en olas grandes aquí está Juan Grande siempre muy buenos días doña Flor y usted sabe está está en su casa muchísimas gracias don Rodrigo esta mañana darle gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos da cada día de poder estar en el programa y respirar ese aire que nos permite poder llevar adelante cada uno de nuestros sueños de nuestros pensamientos en realidad yo tengo mi criterio muy propio para mí el fútbol es mi pasión y yo tengo mis criterios muy propios les reitero en lo que en este momento está viviendo Punta Arenas de FC la afición lo está demostrando y está castigando en la parte económica porque es la parte económica la que está gastando pero a mí la parte económica la pongo en un segundo lugar y poco la parte anímica esa ese acompañamiento ese sentimiento ese espíritu de lucha que transmite la afición a los jugadores cuando están en la cancha no se siente hay una cosa muy y yo siempre lo he dicho si nosotros nos vamos a preguntar quienes llevaron a Punta Arenas FC a la primera división cuénteme cuénteme cuántos de ellos están ahí hoy la mayoría de esa sangre joven de esa valentía de esa gallardía de esa pelea de ese deseo de superación todos si están en la banca y otros ya están afuera entonces veamos como hay muchos elementos que se están confabulando en estos momentos y que no sé si alguien ha llegado a un momento de análisis en esa en esa parte y también yo creo que hay problemas internos no se conocen a la luz pero sí hay siento y por ese instinto y malicia indígena que se tiene algunas veces que hay algunos problemas internos en la parte administrativa del PFC que están incomodando y lo peor es que no se tratan de solucionar y el reflejo está en la cancha cuando se están jugando los partidos parece mentira pero psicológica y emocionalmente los jugadores son los más afectados cuando hay conflictos internos en las partes administrativas y muchas veces muchos de los jugadores no pueden expresar lo que están sintiendo por el temor a que bueno hasta aquí llegó su contrato y se va sabemos que en estos momentos y es bien conocido que la problemática laboral es grande y hay muchos llegan y se sostienen de eso y tienen sus sueños con eso yo en esta mañana me voy a referir especialmente a Cliver Cliver es un hombre que lo vimos cuál es su línea de juego a qué nos tenían segunda división acostumbrados Cliver y todavía los primeros partidos de la primera división un hombre que va que corre que sube que baja que alimenta pero dónde está el acompañamiento para Cliver una persona no es sólo una el que hace el equipo es un equipo compacto donde todos tienen que tener las mismas características de lucha las mismas acciones que van a conjuntar un trabajo verdaderamente de equipo esto en estos momentos pues lo está viendo la afición y esa afición está reclamando ese es un ese es un grito y el que no le ponga atención en una parte administrativa de cualquier equipo X el sentimiento de la afición está perdido porque esa es la base que sostiene económica anímicamente esa parte emocional eso es este parte de esa situación que se da si pueden haber otros distractores por ejemplo de que algunos se hayan engrandecido y están pensando ya no en dar un rendimiento que es un error garrafal el que estén tomando esa actitud porque si no se ve el rendimiento en la cancha aquí cómo van a optar por ir a otros escenarios más amplios más fuertes si no tienen las condiciones necesarias yo creo que respetuosamente el PFC tiene que sentarse y hacer un análisis un análisis un entrenador puede llegar y dar toda la táctica y la estrategia pero si el estado anímico de los jugadores dentro de la cancha no está respondiendo a esos intereses la situación es difícil es nadar contracorriente entonces yo si quiero decir me duele ver este ver perder al puerto 3 a 0 conociendo la garra de lucha que tienen algunos de los jugadores pero que tampoco es demostrable hay jugadores que tienen una madurez deportiva pero tienen una mente muy infantil hacen acciones dentro de la cancha que parece que nunca hubieran jugado ni que saben a qué se están enfrentando hoy las reglas de la parte arbitral han cambiado y yo siento que es una situación en la cual ya no permite jugar no permite hacer tantas cosas en las cuales si bien es cierto hay una parte de una reglamentación pero que hoy yo siento que es una camisa de fuerza la que tienen los jugadores en la cancha nada nada puede hacerse porque ya este está sancionado y muy drásticamente vemos las sanciones que se están dando en estos momentos entonces yo si tengo una una posición y es que yo siento que el fútbol en Costa Rica lejos de ir creciendo lejos de ir este fortaleciéndose en diferentes áreas viene decayendo de una forma muy vertiginosa y eso tal vez dirán bueno esa mujer que puede estar hablando de deporte que puede estar hablando de esto pero yo si creo de que hay cosas en las cuales muchas veces con un poco de conocimiento y raciocinio tienen que sentarse a revisar algunas situaciones que se están dando esto recae en la federación de fútbol en la cual tiene que tomar cartas en el asunto vemos una parte de todo lo que es el área del sistema de arbitraje en las cuales ahorita hay unas medidas como lo venía indicando en algunos momentos que uno se queda y eso de donde salió como se come porque porque uno ve que son actitudes que ya van más allá de una parte reglamentaria una parte deportiva y recreativa en la cual los jugadores ya no pueden hacer ninguna situación porque viene la tarjeta viene inmediatamente lo que es la expulsión entonces yo creo que también hay diferentes escenarios que tienen que ser tratados para poder ir valorando y sopesando cuáles son las verdaderas reformas que se necesitan en la parte futbolística y en las políticas deportivas que tiene que tener este país para fortalecer y crecer si queremos seguir incidiendo en los escenarios de ese deporte a nivel internacional bien escuchábamos a doña Floribet López porteña por todos los costados y que uno el encanto ella misma lo dice me apasiona el fútbol y ella lo demuestra por algo está en una directiva de un equipo como es el San Luis en donde de verdad hay que ponerle muchas muchas ganas de verdad ser apasionado para incluso ya con unos años encima uno descuidar un poco la familia porque se mete de lleno a ser parte de un equipo y pues con gran desconocimiento y sobre todo con el corazón que es lo bonito de oír y escuchar a un porteño y aquí estamos escuchando a una porteña que sabe de fútbol que le gusta el fútbol que lo vive y que lógicamente tendrá sobre todas las cosas el dolor que se siente cuando le están o se están haciendo o no se están haciendo cosas en el pueblo de uno es que con el corazón en la mano se tiene que hablar porque porque vive aquí porque es de aquí porque se crió aquí doña Floribet equivocada o no pero sí sabiendo uno que lo está haciendo dolida herida inquieta de buena intención sabiendo que solo el que la el que la vive la sabe la sabe rezar ¿verdad? Aquí estamos director sí señor compartiendo con todos los amigos oyentes en Acontecer Espartan y Algo Más el programa donde lo más importante es toda su gente ¿qué le parece si dejamos el tema de Punta Arenas por ahí director y nos vamos para el IMSS nos vamos para el auditorio del IMSS donde estuvimos ayer con toda la información y es que cómo se generaron contenidos ayer por ejemplo este tema de cuellos de botella la política le dejamos trabajar que tiene este este gobierno le dejamos trabajar ayer habló el viceministro Cristian Recovado ministro del MEI tenemos mucho material para hoy para mañana para durante lo que será lunes, martes y miércoles también y es que esto va rápido 8 con 10 en la mañana vamos a ese tema vamos a ese tema vamos a escuchar lo que dijeron ayer en conferencia de prensa sobre la ruptura de más cuellos de botella menos tramitología menos burocracia eso es lo que quiere lo que está intentando realizar este gobierno y también estén ahí emperillados porque doña Floridia y don Rodrigo yo sé que este siguiente tema también lo van a poder desmenuzar ampliamente costo de útiles escolares ayer hablaban y con marcas y todo lo dijeron ayer verdad abiertamente y yo no sé si hasta una demanda en algún momento cabe verdad porque ayer por ejemplo de cómo no hablaron mal y hablar mal es decir que una cajita con dos lapiceros en Office Depot que yo pensé que era mucho más caro que Econo valía 250 los mismos dos lapiceros de la misma marca y en Econo valían 500 y algo el doble verdad entonces uno dice que extraño verdad como el make se está metiendo en esto ya no solo en la comida se había metido en la comida donde le decían a usted donde vendían todos los productos de la canasta básica más baratos ahora se está metiendo en útiles escolares también nos parece valioso importante llamativo pero con algunas observaciones que también de nuestra parte lo hemos venido comentando don Rodrigo Moya Chacón un servidor y doña Floribed López Ugalde Cuellos de Botella escuchemos aquí atentamente en acontecer espartano y algo más que se dijo ayer en materia de Cuellos de Botella y por supuesto para conocimiento de todos ustedes amigos aquí en acontecer espartano y algo más es la presencia que sigue siendo la diferencia y estas coberturas amigos que realizamos es gracias a las casas comerciales que hacen posible la presencia y la existencia 12 años y un poquito más de acontecer espartano y algo más aquí escuchamos yo creo que es obvio que a quien le interesa el empleo el costo de la vida a quien le interesa la reactivación económica sabe que la tramitología la no se puede logía la cuesta mucho logía de hacer negocios e invertir son obstáculos al bienestar del pueblo no es que el gobierno puede regularlo todo no vamos a permitir que se construya una obra de infraestructura un hotel por decir algo sobre un manglar en un parque nacional no se trata de eso pero si hay muchas regulaciones absurdas que no tienen un sentido que no benefician a nadie y hemos logrado ya eliminar muchísimas si el señor viceministro va a detallarnos porque es claro la ruta económica del gobierno gente que no la quiere entender a veces no pueda yo no culpo a nadie hay veces que no es que no quieran sino que no pueden incluye un elemento de simplificación de los procesos de inversión porque cada vez que alguien emprende cada vez que alguien invierte contrata gente genera utilidades paga impuestos etcétera entonces yo no quisiera quitarle el megáfono al señor viceministro el ministro se encuentra fuera del país en una reunión importante en la República Dominicana y es que señor viceministro cuéntale a la gente que es lo que hemos logrado que además lo prometimos y este gobierno promete y cumple sí señor muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos sí efectivamente hoy presentamos el segundo informe del programa le dejamos trabajar volviendo un poco más a lo que se hizo el año pasado se consultó alrededor de 15 cámaras empresariales inclusive algunas empresas privadas que llegaron a decirnos cuáles eran aquellos cuellos de botellas aquellas piedras en el trabajo en el zapato que no les permitían trabajar el primer informe que se presentó aquí en noviembre presentó 42 cuellos de botella hoy exitosamente sumamos 50 cuellos más a esto para un total a la fecha de 92 cuellos de botella que contribuyen a la transparencia del estado a la eficiencia del sector público y privado y como usted bien lo decía a la reactivación económica que tanto buscamos y tanto necesitamos como país esta es la lista de cuellos que ustedes tienen en pantalla el día de hoy de los eliminados tenemos como bien dije 42 y 50 92 en total el MINAE caso especial porque algunos cuellos que había dejado hoy por hoy ya cumplió 19 de los mismos el Ministerio de Salud 9 el MAC 4 igual que Hacienda la Caja Costalicense 3 el MOP 2 el MEC 3 COMEX Migración IA y CNP y el Cuerpo Dómeros uno cada uno y por ahí se me está quedando la IA con dos señor presidente y si usted me lo permite podemos ver cinco casos específicos para que entendamos bien de qué estamos hablando del IA se ministra va a poner perfecto el primer cuello de botella del cual bueno se venía trabajando desde enero es un cuello específicamente que solicitó Canatur y tiene que ver con la el fraccionamiento específicamente de la base mínima contributiva qué quiere decir esto y más llanamente si anteriormente usted quería contratar a alguien medio tiempo tenía que pagar la base mínima contributiva siendo un total que tenía que pagar de alrededor de 300 mil colones hoy por hoy esa fracción le permite a usted contratar a alguien en el tiempo en el cual usted lo necesita y cuál es el público meta o esto que podemos pensar estudiantes que trabajan medio tiempo y que estudian medio tiempo hoy por hoy un empresario puede contribuir con esta fracción específicamente a lo que la persona que va a trabajar incurre en el trabajo y eso lo prometimos en campaña nos dijeron que era imposible bueno ya ocurrió es correcto es a partir ya de enero de este año lo tenemos implementado señor presidente el siguiente ejemplo ok este lo propuso la cámara de comercio de costa rica y tiene que ver con la utilización de el régimen simplificado dentro del modelo de franquicias hoy por hoy como se come eso si vamos a ver si un empresario hoy por hoy quería poner un negocio que estaba franquiciado un tipo de restaurante y demás no podía utilizar el régimen simplificado tenía que hacerlo o de forma ilegal cosa que era recurrente o no lo reportado o no podía tener acceso a él con un cambio en el reglamento se permite ahora que una franquicia que algún emprendedor en alguna zona lejana del país que quiere implementar un restaurante una tienda de ropa que quiere llevar e instaurarlo pueda utilizar este modelo no solamente eso dentro del decreto también se abre el umbral para que se puedan instalar más empresas con este tipo de modelo y régimen pasando antiguamente de 150 salarios base a 186 salarios base muy bien vea viceministro son ¿cuántos llevamos ya así este tipo? bueno llevamos 92 cuellos de botella solucionados señor presidente 92 cuellos de botella que pide la cámara de construcción que piden los microempresarios que piden las grandes empresas y además cortamos cuellos de botella para inversiones como las que hicimos en Grecia en la famosa acceso para una zona franca que llevaban años de años de años y ahí están entonces pueblo de Costa Rica la ruta de reactivación económica significa alguien dijo donde hay permiso hay algo más bueno quitar los permisos que no sean indispensables y facilitar que no cueste caro invertir y generar empleo en términos de trámites lo felicito ese ministro quédese porque lo que sigue es suyo también verdad bueno don Rodrigo Moya Chacón aquí en Acontecero Espartano y algo más cuellos de botella el gobierno sigue trabajando para romper y facilitarle las cosas sobre todo a los empresarios que quieren invertir a la gente que invierte y que de la mano pues genera empleo el gobierno trata de seguirle allanando el camino director hay quien acontecer espartano y algo más yo recuerdo una frase que me dijo un político en Esparza el presidente para ponerle nombre como el presidente le gusta me dijo un político el presidente de la municipalidad del consejo municipal acá en Esparza me decía don Fernando Villalobos ver para creer pero hay gente que no quiere ver y le dice ¿qué será? le dice por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere oír hay gente que ni viendo cree ¿verdad? se resiste a cierto ahora es que no les conviene no quieren entender cuando uno no quiere ver no vea usted no quiere ver usted no va a ver usted no quiere oír usted no va a oír bueno y oyendo uno al presidente y oyendo estas cosas parte también le responden a un amigo que tuvimos hace unos días en la radio cuando tienen grandes esperanzas por grandes cosas y y se tienen que ver y yo creo que a veces uno no siente esos cambios pero hay cosas que están cambiando y a unos y a otros de una manera o de otra les están llegando cosas diferentes estas situaciones que uno oye para el emprendedurismo por ejemplo que uno dice que es que no dan facilidades en algunas partes la ley está dando oportunidades esto que se habla de como ahora uno puede poner un negocio que está más fácil que antes y que siempre se dice es que no no se puede hacer eso y el presidente fiel a su estilo a veces como que quiere como que quiere fachentear pero no es simplemente decir lo hicimos en campaña lo hicimos en campaña y lo estamos haciendo y uno aquí no es que coja la bandera del chavismo por cogerla es la bandera de cosas que uno se asombra que pasábamos feas o a veces ni sabíamos y cuando uno ve que las cosas van cambiando sin pensar en que se tiene la varita mágica para cambiar todo de un día para otro pero hay muchas cosas que están mejorando y uno poco a poco las va viendo algunas se han quedado ahí como como que no pero muchas han cambiado y no flore si este es un tema interesantísimo en el cual pues se habla de de los cuellos de botella y yo quiero decirles una cosa muchas veces se llega a un puesto de alta jerarquía y no tenemos la suficiente valentía para enfrentar lo que tenemos que enfrentar Costa Rica tiene años de años diferentes administraciones han pasado y no han tratado de solucionar más bien han puesto y creado leyes en las cuales han obstaculizado más el desarrollo crecimiento y fortalecimiento de la economía de este país porque esa es la única área que se han enfocado es la fundamental se supone entonces en estos momentos generar darse una ruptura de paradigmas de años de años y años es difícil primero porque hay que cambiar un chip en los trabajadores de los diferentes ministerios porque tiene que darse una transformación en lo que es la representación de uno de los máximos poderes de la república como es el poder legislativo que cuando va a crear una ley tiene que analizar diferentes escenarios a ver qué va a impactar cómo va a impactar si esa ley que se va a aprobar va a ser de beneficio o va a obstaculizar en algún momento el crecimiento y desarrollo del país y esto no está aconteciendo a pesar de que hay en la asamblea legislativa excelentes personas pero no sé cuál es la asesoría que tienen ¿por qué? porque en estos momentos veamos nosotros cómo un proyecto que ya se ejecuta a partir del 8 de marzo de este año que ya estamos a muy poco plazo como es la ley marco del empleo público todavía en estos momentos hay cosas que no se saben cómo se van a aplicar hay estructuras en las cuales no saben cómo van a funcionar y entonces eso va a generar una situación muy difícil y caótica en la cual quien se va a ver impactada de forma negativa son los trabajadores entonces yo desde ahora les digo no hay no hay peor ciego que el que no quiera ver ni peor sordo que el que no quiera oír pero yo veo que en estos momentos hay una disposición de tratar de mejorar las cosas de tratar de hacer las cosas diferentes y esto es lo que le ha llegado a la persona a la sociedad que está de a pie a la que le chima el zapato a la que hoy día hacen la siguiente pregunta ¿por qué el dólar baja y todo sube? ¿cuál es la dinámica que se da con eso? veamos la situación con el combustible hoy sube mañana baja pero se mantiene en esa situación que todo el mundo dice ¿pero cómo? entonces esa ruptura de paradigmas lleva su tiempo lleva su tiempo y también hay que ver que hay diferentes elementos que influyen para que esto se dé con la rapidez que se necesita o que están esperando muchos entonces vemos como como en estos momentos y así tengo que decirlo porque es lo que está ocurriendo en estos momentos y desgraciadamente la parte de la parte jerárquica que está en la cima se ve interrumpido por la parte jerárquica de los mandos medios y caemos al mismo problema de mandos medios porque es ahí donde se ejecuta una directriz una toma de decisiones un cambio que viene a transformar toda una cultura porque ya esto en Costa Rica se ha vuelto una cultura en Costa Rica y duele lo que voy a decir el pueblo de Costa Rica se ha acostumbrado a deme deme el bono de Limas deme el bono de la Trabeca deme el bono de esto pero no en estos momentos se atreve ese pueblo a decir que voy a aportar yo como costarricense como ciudadano para poder si dame una beca dame una beca exactamente entonces son estructuras son culturas que nosotros tenemos en estos momentos que de una forma cambiar y en esto yo quiero ver que hay algunas instituciones como es el Ministerio de Educación Pública tiene que entrar y yo sigo insistiendo que esto no es de un solo ministerio esto es de un equipo de una coordinación interinstitucional que tiene que llegar a buscar las estrategias para crear esas políticas para quitar esos cuellos de botella que hoy día lejos de ayudarnos a salir adelante entorpecen cada día más entonces este creo de que es necesario es necesario que este en este país pues haya toda esa transformación y es la parte educativa la que necesitamos hay un tema que tocaba Rodri que es la parte de los útiles y la parte de los uniformes yo quiero decirles que si el Ministerio de Educación Pública está pidiendo una lista de útiles es el más irresponsable en estos momentos porque ¿cómo va a pedir una lista de útiles cuando sabe las condiciones de los hogares costarricenses cómo están? Hoy un hablemos aquí con un promedio que un 20% de esos hogares que están ahí representados hoy si desayunan no almuerzan para guardar un poquito para la comida para que en la noche las tripas no les suenen y pueda dormir pero ¿quién puede dormir con hambre? ¿quién puede dormir con una necesidad? y viene el Ministerio de Educación y pide una lista no es la forma irresponsable yo sé que hoy muchos padres de familia dicen yo no tengo para comprar el uniforme pues yo les he dicho mándelo sin uniforme lo importante es que reciba que yo no tengo para comprar los útiles compre un cuadernito y un lápiz y mándelo en ese cuaderno puede copiar todo y puede hacer todo lo que tiene que hacer ¿por qué? porque no hay para comprar hay hogares que tienen uno, dos, tres, cuatro niños en el sistema educativo y no da no da para eso entonces ahí vienen las cosas y si nos vamos a la parte de los uniformes voy a la gran diferencia aquí en Punta Arenas un pantalón vale 16 mil colones y vaya usted a corretear a San José lo encontramos estamos en 4 mil 500 colones entonces hay una gran diferencia ¿qué pasa ahí? ¿quién regula? ¿qué pasa con ese ministerio se supone del consumidor? ¿qué hace? nada más de decir y hablar pero no se ejecuta nada no hay ninguna política que ponga en cintura esa libertad de precios que se está dando en estos momentos que es lo que está golpeando a la mayoría de los padres de familia con un curso lectivo incierto un curso lectivo en el cual yo le digo que para mí va a haber una gran cantidad de muchachos que no van a regresar a los centros educativos por la condición económica que se encuentran en estos momentos 8 con 29 minutos en la mañana vamos a ir a la pausa don Rodrigo ya doña Flores sacó el látigo antes de tiempo vamos a venir luego de la pausa con ese tema pero ese tema es riquísimo ese tema de útiles escolares es riquísimo hay por supuesto lo que se dice en la conferencia de prensa y posterior a la conferencia de prensa porque doña Ana Catarina Müller no habla en la conferencia de prensa sobre eso pero si va a la zona mixa entonces ahí es cuando la abordamos y se refiere a ese tema a la ministra siento que sí le preocupa el tema siento que sí le preocupa entiende que detrás de un niño que lleve o no la camisa correcta hay burlas hay bullying hay todo ese tema hay un niño que llega a la casa llorando que le puede decir a la mamá no quiero ir más a la escuela porque me dijeron tal apodo me dijeron tal cosa porque no ando los zapatos porque el bolso está roto porque mi cuaderno no es el de la portada de moda sino que son lisos de color todo eso que podemos decir no son tonterías no no son tonterías son temas que inciden realmente venimos con eso director luego de la pausa comercial el programa de los jueves siempre es muy 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 nutrido con mucho sabor como el pan de panadería Andy que abre todos los días desde las 4 y 30 de la mañana 50 metros al este de la clínica en Marañonal de Esparza dice el profesor Jorge Luis Quiroz Ugalde y dice también Félix Antonio Jaramillo que le encantan sus comentarios doña Flory se tiene público se tiene pueblo ahí que le escuchan con atención y que espera lo jueves muchísimas gracias bueno vamos a ir a la pausa director ¿tiene algo antes de ir a la pausa? sí a nosotros nunca nos dicen nada pero doña Flory doña Flory tiene pueblo ahí tiene tiene músculo ahí que la apoya y la ovaciona 8 con 31 director antes de ir a la pausa sí no la verdad que es un tema bastante me gusta ver es que le digo es que detrás de doña Flory hay una educadora hay una mamá hay una abuela son tantas cosas bonitas que uno puede decir de doña Flory me encanta verla está hablando como habla una mamá y sabe pero así tiene que ser hay gente que no puede entender o no puede saber de estas cosas porque el que vive bien económicamente no se da ni cuenta las cosas que viven algunos muchachos y que se pueden vivir y es donde uno donde uno dice ¿qué dice el asesor supervisor aquí en Esparza que hay dos? ¿qué dice eso? ¿puedo ir sin uniforme o no? cuando yo les decía cobran por la matrícula decía la ministra eso no es cierto dígame ¿a dónde? yo no sé con quiénes se reúne con quiénes habla si la ministra dice que me dijo póngame una denuncia trángame una prueba para mostrar que en los colegios y en las escuelas cobran por la matrícula cosas que uno quiere ver señora esa fue la respuesta política también que uno uno entiende y comprende que la respuesta política ¿por qué? porque había micrófonos y había cámaras ¿verdad? pero es evidente que eso pasa y así muchas más irregularidades con la señora Ana Catarina Müller que por ahí tenemos declaraciones de ella la señora es de las nuestras habla sin pelos en la lengua dice doña Lady Arrieta Pizarro aquí en Acontecer Espartame algo más gracias a doña Lady por su comentario vamos a ir a la pausa y volvemos amigos se ve que doña Flory tiene admiradores y admiradoras también sí señor vamos a ir a la pausa y volvemos amigos aquí en Acontecer Espartame algo más y sabe que don Rodrigo doña Flory como dice el presidente de la república a mí me agrada saber que la gente valore verdaderamente la incursión los aportes de doña Flory de López Ugalde porque a veces también uno le puede dar insumos a alguien pero también la gente no lo valora pero el oyente de Acontecer Espartame es algo más que tiene oído fino que le gusta el contenido de calidad que reclama cuando no es bueno pero que también señala cuando es positivo lo agradece y lo menciona eso también nosotros lo agradecemos y nos impulsa a seguir para adelante 8.34 pausa y volvemos señor Sánchez Vallejos escuchamos las voces que hacen posible este programa nada más déjenme recordarle a la gente y la vamos a hacer más fácil la gente que quiere ganar entradas y certificados de hospedaje 2x1 en Termomanía la vamos a hacer más fácil la vamos a hacer más fácil escriba en el Facebook Live aquí mismo escriban la señal quiero entradas para Termomanía quiero ganar entradas para Termomanía escríbanlo en los comentarios y ya quedan participando en la rifa tenemos entradas para niños tenemos certificados de hospedaje 2x1 recuerde la rifa será el próximo miércoles 1 de febrero y si no tiene Facebook si no tiene la posibilidad de ingresar en este momento por trabajo o por la situación que sea hágalo a través del WhatsApp 8910-2105 8910-2105 pausa y volvemos amigos oyentes en este su programa Acontecero Espartano y algo más si este este curso lectivo yo siéntete hermosa original y exclusiva siéntete elegante formal o casual hazlo vistiendo con la mejor línea en ropa bolsos y accesorios siéntete como tú quieras en Anelos Boutique elegancia y distinción porque tú lo mereces página de Facebook Anelos Boutique somos la nueva cementera de Costa Rica somos Cementos Fortaleza una empresa que admira la tenacidad de los constructores costarricenses Cementos Fortaleza ya estamos en materiales mapeza Cementos Fortaleza de esto estamos hechos Centro Agrícola Cantonal de Esparza todo lo que necesita para su finca concentrados para animales Centro de Pinturas somos Administración de la Feria del Agricultor visítenos en el Centro de Esparza y ahora también nuestra sucursal 225 metros norte del Banco de Costa Rica en Marañonal servicio express al 2635 5066 pregunte por nuestro siempre móvil Centro Agrícola Cantonal de Esparza desde 1972 al servicio del productor La actual administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Punta Arenas ha logrado impactar de manera positiva a poblaciones vulnerables brindando mejores condiciones en los gimnasios El Coloso y Francisco Roble de Ibarra así como las piscinas del Roble recortando gastos administrativos y operativos innecesarios esta junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Punta Arenas ha fortalecido las finanzas del deporte porteño siendo eficientes y austeros la playa accesible de Punta Arenas es una muestra que con convenios público-privados si se pueden lograr los objetivos y que la plata alcanza cuando nadie se la roba y que cuando hay voluntad las excusas quedan de lado Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Punta Arenas Administración Febrero 2021 Febrero 2023 impactando el deporte en Punta Arenas se parte del cambio que quieres ver en el planeta a partir del primero de enero del 2023 eliminaremos las bolsas de plástico de nuestras cajas empecemos el año construyendo el futuro que queremos para esta gran familia supermercados compre bien su mejor opción el granero es concentrados para todo tipo de animales el granero te brinda excelentes precios vendemos pollitos y gallinas ponedoras insumos abonos y accesorios el granero esparza 350 metros al norte del banco nacional teléfono 2635 0038 el granero somos distribuidores también del eco católico una visión cristiana del mundo somos el granero sociedad portuaria de caldera contribuimos al desarrollo del país y la competitividad caldera es el puerto más importante de costa rica en el océano pacífico principal conexión del país con asia para movimiento de carga conectamos a costa rica con los principales mercados mundiales apoyando el progreso del país sociedad portuaria del puerto de caldera constructora e ingenieros in seco in seco s a capacidad y experiencia comprobada en el desarrollo de obras urbanísticas construcción de edificios comerciales institucionales plazas comerciales gimnasios polideportivos naves industriales casas de habitación piscinas y mucho más in seco más de 20 años de experiencia personal eficiente y altamente capacitado oficinas ubicadas 75 metros sur de los bomberos en esparza teléfono 8868 8585 piensa construye y crea con in seco s a montesori school es educación integral basada en el método montesori trabajamos con niños desde los tres meses y hasta el sexto grado de primaria personal altamente capacitado instalaciones amplias modernas y seguras montesori school en esparza teléfono 2635 8.39 minutos en la mañana a la hora en todo el territorio nacional es a nombre de cemento fortaleza porque de eso estamos hechos hoy con la grata compañía doña Floribel López Ugal de aquí en acontecer espartano y algo más en los 107.9 FM vamos a tener que invitarla más que solo los los jueves porque definitivamente lo que falta es tiempo aquí para ir abordando los diferentes temas con doña doña Floria en nombre de Almacén El Rayo calidad suerte excelente precio Almacén El Rayo para el hogar oficinas fiestas y mucho más suplito necesidades nos hace felices somos Almacén El Rayo el que más barato vende y con centro turístico Olas Grandes en San Juan Grande Esparza mañana vamos para allá si Dios lo permite búsquenos en el Waze como Olas Grandes Facebook Centro Turístico Reservante Olas Grandes puedes pagar en efectivo simple con tarjeta teléfono 2592 2828 2592 2828 el siguiente es un mensaje en nombre de la Junta de Protección Social jugar responsablemente jugar para hacer el bien con la Junta de Protección Social en grande con el acumulado participar en el acumulado es tan fácil como comprar una fracción el premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo y puedes ganar aún más el acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios son 178 millones de colones en premios extra si el acumulado no sale en 11 sorteos habrá más oportunidad de ganar así que ya sabe jueguen grande con el acumulado aquí estamos amigos oyentes con todos ustedes compartiendo con lo más relevante el acontecer regional nacional e internacional aquí procedemos a escuchar el tema relacionado con los útiles escolares que se dijo ayer en Casa Presidencial en materia de útiles escolares bueno estamos en un mes donde eso es una inversión clave para muchos hogares muy bien lo señalaba doña Flori no es un paquete para muchos sino que es 1, 2, 3, 4, 5 y cuidado y hasta más verdad porque hay hay familias realmente muy grandes útiles escolares para kinder para escuela para colegio y hasta por qué no decirlo para la universidad 8.42 en la mañana aquí escuchamos lo que se dijo ayer en materia de costo de útiles escolares y las regulaciones que este gobierno está queriendo implementar ¿cuáles son sus preocupaciones en su casa amigo y amiga compatriota? costo de vida empleo certeza económica el futuro eso son no todas las preocupaciones pero son importantes bueno resulta que el MEIC yo le encargué que ayude a que a usted el colón que le cuesta tanto ganarse le rinda más y viene la época escolar y hay que poner un poco de plata para comprar zapatos bultos ahora les dicen salveques bueno zapatos salveques borradores lápices etcétera y me comentaron que hay una variación enorme en los precios del mismo producto la misma calidad de comercio a comercio y este es un gobierno democrático que cree en el mercado pero que cree al creer en el mercado tiene que creer en la competencia y no todo el mundo tiene los recursos que tienen mis buenos colegas del MEIC para ir negocio a negocio a ver cuánto vale un borrador un lápiz un cuaderno una libreta un par de zapatos entonces yo le pedí al ministro del MEIC que les contara a ustedes que les evite la caminada o la llamada o peor caer en una trampa de precios a donde usted por no saber o porque no tiene tiempo de le cobra más de lo que le podría de lo que le podría costar esa es la idea ayudarlo a usted a lidiar con el costo de la vida a través de mecanismos de mercado que son totalmente legítimos y para los cuales le pagamos entre todos a los funcionarios del MEIC y vea le voy a dar un ejemplo antes de darle la palabra a la señora viceministra vea nos encontramos un borrador que valía 100 pesos en un negocio y 990 pesos en otro que raro diferencias de 2500 a 10 mil pesos en las camisas del uniforme y así dale ministra viceministra por favor muchas gracias señor presidente efectivamente hicimos un estudio lo hicimos entre el 12 y el 16 de enero como lo dijo el señor presidente salimos a las calles a ver en los comercios 24 comercios en el gran área metropolitana es importante que sepan que muchos de estos comercios son cadenas y que también están en otras en otras regiones ¿por qué lo hacemos? primero porque somos el ministerio del consumidor esa es la primera razón y queremos pero eso es nuevo antes no va ah no eso es de la administración Chávez Robles somos el ministerio de los consumidores y lo que queremos con este estudio es darle información de valor al consumidor para que pueda libremente tomar una decisión más informada entonces bueno procedimos a hacer el estudio nos basamos en una canasta de productos que son la lista oficial del ministerio de educación y este aquí pasemos la siguiente firmina por favor para ver ya el ejemplo hicimos un costo promedio el paquete escolar para las niñas y para los niños 87 mil 805 colones el paquete escolar para niñas 91 mil 506 para los niños siguiente firmina por favor el paquete colegial son 88 mil 255 colones para las mujeres y 96 mil 351 para los hombres continuemos estos son los ejemplos que hablaba el señor presidente que encontramos productos que son exactamente iguales de la misma marca en distintos comercios con precios diferentes una un blister de dos lapiceros en la tienda office depot 290 de la marca paper mat el mismo lapicero y en econom 290 en la tienda 590 en econo 290 en office depot ok interesante un paquete con tres lapiceros el mismo lapicero marca paper mate en la librería universal 495 495 colones en walmart 700 colones luego un borrador de lápiz marca pelican en la librería aleman 300 colones en econo 590 bueno entonces para no hacer la lista completa como puede hacer el papá que todavía no ha comprado los útiles escolares para para como se llama saber a donde ir y por ende a donde no ir el informe completo está en la página del make en www make.go.cr ahí al entrar van a encontrar el acceso para el informe completo donde viene todo el detalle de todos los comercios y de todos los precios de todos los productos también bueno y es que precisamente por eso es importante el señor presidente también lo decía hay que oír la conferencia de prensa porque le informan nada más en la televisión canal nacional hablemos del 13 le van a dar toda la conferencia ahí estaba doña Flor y tomando nota tomando nota tomando nota y llevar a los nietos a comprar los útiles escolares es una barbaridad la diferencia enorme y a veces a la gente no le llega eso pero que dice que nosotros lo estamos diciendo y yo le digo yo si si no pudiera yo no tengo hijos escolares ahora pero si no pudiera le digo tome a ver si no lo van a dejar entrar y usted no puede comprar uniforme que me diga quien no lo dejaron entrar o lo quitaron o no lo dejaron estudiar porque no tiene cuadernos estas cosas es que bueno yo no sé cuál profesor o cuál director se va a atrever a decirle muchachos usted no entra porque usted no tiene uniforme y que hará que lo digan porque no es que estamos es que la gente lo vive y lo siente doña Flor es mucho el desorden es mucha las cosas baratas de un lado yo no sé quiénes serán los dueños pero los dueños de cono por ejemplo quien sea que mal le cayó el presidente ayer pero si usted no hace las cosas bien porque el presidente si tuviera que decirlo vaya cono no va a decir pero no le está diciendo vaya donde consiga mejores precios y ayer prácticamente dijo tiene que hacerlo bueno ayer prácticamente le dijeron a la gente no vaya cono ¿verdad? no vaya y usted sabe que a uno lo tiene muy engañado Rodri porque uno yo lo comentaba temprano con mi esposa yo no sé si ha sacado una demanda la verdad alguien comentaba alguien me comentaba un colega yo no sé si ha sacado una demanda ¿verdad? porque es una exposición de negativa ayer sacaron al sol a muchos ¿verdad? cuando dicen Walmart y cuando dicen también Office Depot Office Depot que yo le decía ahora extra micrófonos aquí don Rodrigo doña Flor que uno piensa que es el más caro siempre nos han dicho que es como el más para los más acomodados pero bueno comenten ustedes es lo mismo es lo mismo que piensa Rodri uno pensaba yo sé ¿cómo no? yo sé alguien me pregunta y yo pienso pero es que uno es ignorante ¿verdad? ignorante eso lo deja a uno como un ignorante porque uno realmente piensa que ah no, no recordemos que Walmart es Palimax y Palimax ahí es lo más barato porque son las grandes cadenas compran más barato sí, compran más barato pero ¿a qué precio le venden a la gente? ¿qué margen le están ganando? ¿qué margen de utilidad están teniendo en esto? ¿verdad? realmente son groseros sí, también en calidad antes yo quiero aprovechar este mismo tema pero es la misma calidad Rodri, recordemos eso sí, recordemos eso es la misma marca sí, sí, sí ellos agarran ellos agarran un artículo y lo comparan el ejemplo era el paquete de tres lapiceros de la marca Paper Mate que valía 200 y algo en Office Depot que valía 500 y algo en Econo y que valía 700 y algo en Walmart y que valía 400 y algo en Universal eso fue lo que lo que le acaban de decir a la gente así que tomemos nota también dentro de este mismo tema en la iglesia pero si le voy a decir algo Rodrigo si le voy a decir algo nadie de ellos le gana Almacén el Rayo ese sí es el que más barato vende en Esparza 150 metros al este de la municipalidad bueno en la iglesia de Dios Pentecostal en Barranca Don Fidel tiene uno de los muchachos que está en esa directiva está pidiendo ayuda para en útiles escolares si usted puede vivir por ese lado y tiene como ayudar busque la iglesia de Dios Pentecostal busque a Fidel llámelo al 62421989 también en Esparza la síndica Ilanet Picado de aquí de San Juan de San Juan Grande en Esparza está organizando ese pedido si usted quiere y puede aquí en Esparza ayudar a gente que necesita útiles escolares uniformes o más hable con Ilanet Picado la síndica la muchacha que ahí está haciendo esa labor también la municipalidad en Esparza la síndica principalmente ella que eso lo hace muy a menudo principalmente para los niños de acá de Esparza yo sé que por ahí anda la idea porque ahí hay muchas necesidades de todo tipo pero económicas ni qué decir 8.52 en la mañana doña Flori dos minutos de cierre para su comentario de prácticamente fondo y de despedida hoy aquí en Acontecer Espartame algo más primero que todo quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mi esposo que hoy está cumpliendo años hoy está entrando ya a la parte de adulto mayor me decía bueno ya ahora voy a pagar con la cédula decirle a mi esposo pues que 6.5 6.5 este felicidades en este día por ser un gran esposo un padre un abuelo en el cual pues 43 años de casados este no se los brinca uno con garrocha que bueno en las buenas y en las malas hemos pasado y que hoy sea un día excepcional para él y que todos lo amamos déjeme ponerle la música por supuesto 8 también está cumpliendo años 8 hoy está cumpliendo años 8 bueno muy bien entonces vamos a poner aquí la música del cumpleaños para el profesor Jorge Luis Quiroz Ugalde y para el esposo de doña Flori recuérdeme el nombre completo doña Flori Nelson Villalobos Peña don Nelson Villalobos Peña en ¿cómo se llama ahí? en la entrada del boli en la entrada del boli en la entrada del boli San Isidro San Isidro y Chacarita así es igual que Nelson Mandela bueno aquí está el saludo para los cumpleaños del día muy especial queremos en este día que sienten mucha alegría que tengas felicidad en este nuevo año de vida a ti te está resaltando que deseas lo mejor que reina en tus días de gozo y que disfrutes con amor cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños a ustedes cumpleaños feliz doña Flori don Serio Sánchez hágame un favor si llega la señora Chacón Brenes póngame ahí el sello de 107.9 FM para saber que estamos ahí ok con la dama doña Flori le había dicho dos minutos ahora tenemos 45 segundos para usted adelante quiero cerrar con dos cosas porque ha sido primero un agradecimiento a este nuevo gobierno especialmente a don Rodrigo Chávez que ha dado la oportunidad de participar en las conferencias de prensa a los medios pequeños ya vemos que son medios pequeños pero eso tiene su análisis porque es la única forma como el pueblo de Costa Rica hoy está informado de lo que está pasando a nivel de gobierno y segunda observación que quiero hacer es para la señora ministra cuáles van a ser las directrices que ella va a dar cuando los directores le digan a los estudiantes usted no puede entrar porque no trae el uniforme completo usted no puede trabajar porque no tiene los utensilios completos entonces esas dos medidas son las que yo quisiera mandar ese mensaje de las cuales son esas medidas que va a tomar el ministerio de educación pública y el agradecimiento muy especial a don Rodrigo Chávez por esa extensión de que el pueblo puede enterarse de lo que está pasando de primera mano gracias doña Flory nos vamos don Rodrigo Moya Chacón a nombre de Puerto Libre el gallo más gallo y el jueves de feria en supermercados compre bien vaya ya en el carrito todos los jueves estamos de feria y al otro lado don Rodrigo Moya al otro lado de la línea telefónica está la dama está la señora doña Gilda Chacón Brenes que ayer tuvimos la oportunidad de saludarla nuevamente de manera personal y está para traer información nacional ayer andaba muy linda esta señora estaba en la conferencia de prensa donde esta señora de verdad que le pone muchos sabores a sus cosas dice Mauricio García saludos a Checho ese es su marido me imagino nos vamos dice la madre Teresa de Calcuta el que no vive para servir no sirve para vivir adelante doña Hilda Chacón lo que pasa es que está pasando un momento bastante bastante tenso tenso y bastante serio así que con esa seriedad vimos ayer a don Rodrigo Chávez yo les voy a decir que a mi me parece siempre una persona muy accesible el día que no me parezca primero se lo digo a él y después lo informo porque así tiene que ser bueno amigos los accidentes de tránsito se pueden evitar no se les olvide si manejemos con cuidado manejemos con cuidado seamos responsables compañeros doña Flory los dueños de este el Señor Jesucristo lo bendiga muchas gracias soy el Chacombrero a esta hora gracias